Aquí estamos en el corredor vial Cecilio Acosta. Este corredor, como ustedes saben, fue uno de los compromisos que hicimos de lo que hemos hecho de vialidad este año. Este año hemos hecho los estanques, hemos hecho Santa María, hemos hecho este corredor Cecilio Acosta, vamos a comenzar a trabajar la milagrosa Corito, vamos a continuar trabajando Prolongación Circunvalación 2, que debe comenzar ya una semana o dos para venirnos de Plaza del Ángel hacia acá en el sentido de Zapara. Este es un esfuerzo que hemos hecho como Alcaldía de Maracaibo, en donde hicimos lo que nosotros denominamos un proyecto ALA. ¿Qué significa un proyecto ALA? Asfaltado, limpieza y alumbrado. Este es el corredor vial Cecilio Acosta, completamente rehabilitado. Esto fue 3.1 kilómetros de vía rehabilitada. Esto comienza, para los que nos están viendo, en la esquina de Atagro, donde está la policía municipal, eso le llaman Atagro porque antes estaba ahí Atagro, y termina en el semáforo de la bomba el turf, es decir, cruza todo Cecilio Acosta. Esos fueron 3.1 kilómetros de vía. Entonces, aquí vamos mostrándole qué se hizo. El corredor vial, para que lo sepan, nosotros le pusimos Cecilio Acosta, pero el corredor vial que nos aparece por papel, se llama Universidad Cecilio Acosta. Este conecta a la circunvalación número 1, con la circunvalación número 2. Hicimos 7.000 metros descalificados. 3.1 kilómetros de vía rehabilitada en asfalto, porque no solo hicimos esta. Por ejemplo, esta tiene un pedazo que conduce por aquí. Uno va por dentro de esta también, y esta también está debidamente asfaltada. Ahora, colocamos, como se dice en el término de infraestructura, 2.800 toneladas de asfalto. Beneficiamos a 48.000 habitantes, que son los que viven por todo este sector, pero también todos los que cruzan. Este es un paso obligado. En luminarias hemos colocado 2.4 kilómetros de vía iluminada. Esos son 84 luminarias que hay colocadas desde Atagro, hasta allá, hasta la circunvalación número 2. 3.1 kilómetros de demarcación y señalética. Entonces, ustedes no solo ven lo que está en el piso, sino también los pórticos que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para recuperar la vialidad y para mantenerla. El trabajo de todos los maravinos es cuidarla.